Por otro lado, pues yo creo y no sé qué opinas tú de esto, de que hay que estar muy construido o muy hecho con alta resistencia a la frustración, porque bajita la mano te van metiendo el pie, sea la burotramitología, la circunstancia o quizás las fallas en el diseño del programa. Para mi caso de cine ya me habías hecho algunas recomendaciones, ahorita ya estamos en una etapa donde hubo conferencias y se va a sacar un documento de ella, de hecho ya me indicaron que tengo que trabajar otro texto y esto alienta mucho porque hay cierta dinámica, pero detrás de esto hay muchos años de trabajo e investigación. Entonces, toda mi pregunta es, ¿cómo le haces tú para soportar o para hacerte con esa coraza contra la frustración y que no se te caigan los eventos? Porque por todo lo que nos hablaba hay mucha satisfacción, pero los riesgos de las confrontaciones y de tener malos sabores de boca es común. Así que te reitero la pregunta, ¿qué recomiendas para enfrentarse a esos percanzas que pueden aparecer durante el proyecto? Gracias. Gracias Edmundo. Edmundo, igual que no lo soy yo, como si lo son la mayoría de quienes están inscritos en este seminario. ¿Sabes quién es Calimán? ¿O me equivoco Edmundo? Claro que sí, claro que sí, la voz era del actual, el papá del actual director de la Cineteca, Luis Manuel Pelayo. Así es. La voz de la Cía, Luis de Alba. Que trabajó incluso como doblajista para Walt Disney. Pues él, prestándole la voz a Calimán, decía serenidad y paciencia, mi querido Solim. Mucha paciencia. Al final, cuando estamos inmersos, cuando estamos involucrados en un proyecto de naturaleza cultural, tenemos un hándicap en contra. Tenemos que lidiar con la evidencia de que lo que está atravesado por la cultura. Y lo cierto es que todo está atravesado por la cultura. Pero la palabra cultura en sí misma es una palabra que le resulta incómoda a muchas personas, sobre todo a las que están vinculadas con el poder político, con el poder público. Porque sigue siendo en el imaginario de esta fauna, de esta especie, sigue siendo una suerte de artículo suntuario, todo lo relacionado con la palabra cultura. De ahí que no resulte prioritario desde sus muy particulares puntos de vista. El problema en el ámbito de la gestión cultural es que la inmensa mayoría de quienes están a cargo de las áreas administrativas entienden muy poco de los imperativos de los imperativos de la cultura y entienden mucho menos acerca de las posibilidades de la cultura como un elemento, como un componente vital, crucial de los procesos de desarrollo social y de desarrollo económico. Incluso ese divorcio entre lo cultural y las instancias administrativas que tienen que encargarse de la procuración en términos de recursos humanos, de recursos económicos, pero también de gestión para que lo cultural sea llevados a buen puerto, es uno de los nudos gordianos que siguen sin resolverse, no solamente en México. Me atrevo a decir que en todos los países donde el modelo de promoción, de difusión de la cultura es como el nuestro, como el modelo francés tutelado por el Estado. Ese divorcio entre lo administrativo entre lo administrativo y lo cultural propiamente dicho, que tendrían que convivir dentro de las instancias creadas para hacer el trabajo de promoción, de difusión de la cultura, de diseño, de accesibilidad, de bienes y servicios culturales, tiene que ver también con la transformación radical de una ecuación. En toda instancia vinculada con la cultura, la actividad sustantiva tendría que ser la cultura y la actividad adjetiva sería la administrativa que tendría que estar ahí siempre como garante de las necesidades que se producen desde la planeación de lo cultural, pero esto ocurre al revés. No es la administración de un espacio la que tiene que adaptarse a la naturaleza de tu proyecto, por más virtuoso que este sea, sino tu proyecto es el que tiene que adaptarse a los ordenamientos administrativos que están diseñados desde el gabinete para la proveeduría de servicios y de bienes de una naturaleza distinta a la cultura. Si tú tienes que gestionar con gente que cree que si tú programas en tu proyecto preliminar de un festival a Iraida Noriega, tienes la obligación de encontrar tres o cuatro más cantantes con el timbre, con la experiencia, con la propuesta estética de Iraida Noriega, que te ofrezcan lo mismo a un menor precio como si de tornillos se tratase, ¿no? Entonces, a mí tráeme tres o cuatro cotizaciones. De esto hablaba un poco en la sesión pasada Isidoro cuando aludía a este tema de las licitaciones y de conseguir distintas cotizaciones para que al final sea el administrador el que determine a qué jazzista se contrata para una jornada de jazz o para un festival de jazz y no sea el jurador de la propia actividad, del propio festival. Esto trae consigo una gran cantidad de frustraciones, sí, desde luego. Lo único que yo te puedo decir es que lo que entra en juego mayormente acá es la capacidad de gestión de quien está dirigiendo un proyecto cultural. Saber que va a enfrentarse a esto y contar a priori con esto como un ingrediente incómodo, como un ingrediente torpe, ridículo, como una piedra en el camino, y lidiar con él, endulzando la voz y dulcificando nuestro trato con los administrólogos de la cultura. Ojo, yo les llamo administrólogos, no administradores. Un administradora actúa de acuerdo con los imperativos de las circunstancias. Un administrólogo aplica rajatabla, desde mi punto de vista, la norma sin moverse un ápice, por más que la realidad demuestre que si te mueves un ápice, no vas a transformar el hecho administrativo en sí, sino que lo vas a facilitar. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir, mi querido Edmundo? Continuar con la enseñanza de nuestro superhéroe mexicano, Calimán, mucha serenidad y mucha paciencia. Un proyecto cultural para consolidarse tiene que cursar por varias etapas, por varios momentos, y digamos que parte de la currícula de un proyecto es la frustración, es el fracaso, pero es el fracaso parcial, no el fracaso absoluto. Si dentro de tu proyecto tú ya lograste echar a andar conferencias, otro tipo de actividades vinculadas con este, esos son éxitos, esos son triunfos que tendrías que aquilatar adecuadamente, dar un paso atrás, ver qué es lo que hicimos mal, de acuerdo con quien estamos gestionando, y tratar de adecuarnos a sus criterios, a sus exigencias. No vamos a transformar la realidad imperante de la noche a la mañana, lamentablemente, pero eso no significa que no podamos seguir intentándolo. Abrir espacios de esta naturaleza, como este seminario, para abordar temas en torno de los que no se ha construido lo suficiente en nuestros países, en México, en América Latina en general, es una, digamos que es un gesto que apunta hacia allá, hacia comenzar a incluir estos temas en la agenda de discusión, y eventualmente tratar de imponerlos para transformar esa realidad e invertir la ecuación de manera que, en efecto, ahora lo administrativo en el plano de lo cultural sea una actividad adjetiva que coadyuve y no una actividad sustantiva que limite el ejercicio de los actos, de los hechos culturales. Una tarea pendiente que hemos asumido Isidoro Ramos y su servidor es comenzar a diseñar también un seminario en materia de gestión y administración de lo cultural para también comenzar a discutir en torno de estos temas, e insisto, ponerlos en un primerísimo lugar, en un primerísimo orden, en el tapete de la discusión de la gestión cultural. No sé si sirve de algo lo que te digo, en todo el mundo ahora o solamente le pongo un esparadrapo a tus heridas, pero bueno, las heridas también cicatrizan y uno va acumulando una gran cantidad de cicatrices en esta batalla cotidiana, ¿no? Te agradezco y está bien, mira, porque esto me referí, me cae de perlas porque hay ahorita una situación, programamos conferencias para estar con gente ligada a fósforo y demás, pero de repente cosas que no conocíamos, la burotra mitología que dice, bueno, una persona no puede estar en una sábana de eventos más de dos veces al año. Ah, bueno, pero nos avisan ya cuando vamos por la tercera, oye, eso avísamelo antes. Y segundo, que la inclusión, que está muy bien, no nos permite estar, digamos, en desequilibrio de género. O hay un hombre y una mujer, o hay un equilibrio de ese tipo permanente, o en una conferencia hay muchos hombres, en otra hay muchas mujeres, pero eso te lo avisan ya después. No hay un manual de burotra mitología que te diga, así van a ser los eventos, te vas a enfrentar sobre la marcha, y ya tenemos una entrevista muy importante con un guionista, la acabó haciendo el compañero, pero la idea es que le hiciéramos los dos, pero sí me desconcertó mucho. Digo, oye, avisa, no dos días antes, avísame un mes o desde el principio que tenemos los eventos, porque esto de, no sé, desarma toda la actividad que tenemos planeada, salió bien afortunadamente, pero de todas maneras, este tipo de burotra mitología que no se sacan de la manga, es si tiene una razón de reglamentos, pero uno es el último en conocerlas, pues sí, ya cuando llega uno, ya no puede salir en más de dos eventos, obvio, ¿qué hacemos ahora? y lo bueno es que uno de los compañeros trabaja y tiene la oportunidad de estar permanente o en más eventos, pero si no, si no hubiera sido eso, no se hace la actividad, eso es también a lo que me refiero, que hay una especie como de culto de información, de un culto secreto, y te vas enterando sobre la marcha, que hubiera un manualito que dijera, si se trabajan estas, estas son las normativas nuevas, o esta es la normatividad para hacer eventos, y eso es con lo que nos estamos, bueno, al menos en mi caso, me estoy topando mucho en cada paso, y te agradezco mucho los comentarios, gracias. No, hombre, con todo gusto, Edmundo, y sí, tienes razón, hay una especie de secta misteriosa en todos estos asuntos de tramitología, si yo te narrara la enorme cantidad de frustraciones, de fracasos cotidianos que tuve que enfrentar cuando programaba, de verdad que sería como hacer una suerte de manual de lo kafkiano, de tener que modificar cuatro o cinco veces en un mismo día un formato, porque ya se le había ocurrido una nueva, un nuevo campo, una nueva celda, al coordinador administrativo, al enlace administrativo, o ya había que añadir una línea más en una carta compromiso, y eso es absurdo, pero es, es molesto, pero es, y tenemos, insisto, que aprender a convivir con esta realidad que dificulta mucho más nuestro trabajo y nos obliga a estar pendientes de temas que tendrían que resolvernos los administrólogos, ¿no? Pero, bueno, así es esto del rock and roll, y para, para citar nuevamente a Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir y con esta melodía nos tocó bailar, ¿no? En fin, gracias Edmundo. ¿Alguien más quiere intervenir? Y si guardo silencio 15 minutos, ¿qué creen que ocurra? ¿Se van a dormir todos o alguien va a levantar la mano? Me siento muy solo de este lado, sin, sin, sin escuchar otras voces. Bueno, puesto que, que no hay más manos, puesto que no hay más voces, pues entonces, ¿perdón? ¿Alguien quiso decir algo o abrió su micrófono de manera accidental? Bueno, sigamos en tono de monólogo, entonces, con la sesión de hoy. Desde la primera sesión, yo me atreví a, a combatir con cierta vehemencia la noción de evento para referirnos a, 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 a los actos propios de la programación cultural o a las decisiones que se toman en el proceso de programación cultural, arguyendo que, 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 un evento en su acepción más, más extendida, se refiere a, a, a esto que está acá en, 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 en esta, en esta primera columna, Estas definiciones corresponden a la noción de evento y son tomadas de la Real Academia Española. En su primera acepción, un evento es un acaecimiento, algo que acaece, que acontece. En su segunda acepción, que es la primera siempre, la RAE, es la más extendida de las acepciones y van enumerándose en el orden en que se utilizan sus acepciones. En el habla, en nuestra lengua, en español. En la segunda acepción, es una eventualidad, un hecho imprevisto o que puede acaecer, acontecer o puede no acontecer, porque es algo imprevisto. Sin embargo, en la tercera acepción, se nos dice que un evento es un suceso importante y programado de índole social, académica, artística o deportiva. Yo sigo creyendo, pero este es un punto de vista muy personal, que imperan el primero y el segundo, la primera y la segunda de las acepciones, y que eso tiene sobre la programación cultural. Perdón, tengo que silenciar a alguien acá. Ya, te tuve que silenciar, Oscar, discúlpame. Que imperan sobre el proceso de la programación cultural estas acepciones y que cuando eso ocurre no somos capaces de percibir con la sensibilidad necesaria los vasos comunicantes, los puentes que se tienden entre uno y otro, aquí voy a utilizar la palabra evento, porque entonces es ahí cuando permanecen aislados el uno del otro, si nos referimos a estos como eventos, que no se comunican uno con el otro y que se convierten en el marco de una propuesta de programación, de una sábana de programación cultural, se convierten en estancos unitarios, en estancos individuales, incapaces de dialogar con los otros estancos. Y que en estas circunstancias se nos impone ese vocablo y todas las implicaciones socioculturales, lingüísticas y conductuales del concepto de la noción de evento, y eso nos limita al momento de construir propuestas de programación cultural en las que prevalezca la horizontalidad, que prevalezca un afán de lo dialógico, la construcción del diálogo, de respetar y construir vasos comunicantes entre los distintos actos, entre las distintas piezas de un bloque de programación cultural. Entonces, independientemente de eso, bueno, al final cada quien tomará su propia decisión respecto del vocablo que utilice para referirse a esto. A mí no me funciona evento, insisto, porque le impone corsés a cada una de las propuestas que yo integro en un constructo más global, más general, y no veo con claridad esos vasos comunicantes. Lo cual no significa que en otras modelaciones, en otras propuestas de sistematización de la programación cultural, no se utilice la noción de evento. En España, de hecho, se la prefiere por encima de cualquier otra noción. Para ellos sí, un evento cultural es esto, la tercera acepción, un suceso importante y programado de índole social, académica, artista, artística o deportiva, y a ellos les funciona. Me parece que en América Latina esto no es así, por lo menos no en México, y que tendríamos que comenzar a hacernos a la idea de utilizar otros vocablos, porque insisto, el uso de la lengua, el uso riguroso de los conceptos dentro de la gestión cultural también nos da mucha claridad en el momento de ejecutar las acciones. La RAE también define actividad, el segundo vocablo, que es mucho el que yo utilizo fundamentalmente, pero también uso el de hecho y el de acción cultural, como la facultad de obrar, diligencia, es eficacia, prontitud en el obrar, pero también cuando se lo usa fundamentalmente en plural, y esto es su uso más extendido en América, es un conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad, y pues acá yo me atrevo a decir que un bloque de programación cultural es de suyo una entidad, propiamente dicha, que se atiene a una construcción discursiva, a un relato que se atiende, que se atiene a cierto, a ciertos criterios de coherencia, de rigor metodológico, y pues toda actividad programada en el marco de una entidad como esta, como un bloque de programación cultural, pues forma parte de ese gran conjunto, y en la medida en que forma parte de un conjunto, se establecen ahora sí, desde mi punto de vista, estas construcciones dialógicas, estas puentes que vinculan a una actividad con la otra, o con las demás, de acuerdo con el concepto general de nuestro diseño de programación cultural. La noción de acción también desde el punto de vista de la RAE, o desde la prescriptiva de la RAE, es ejercicio de la posibilidad de hacer, es ejercer la posibilidad de hacer, la posibilidad es una facultad, es una capacidad, tengo la capacidad de hacer, y ejerzo esa capacidad de hacer a través de la acción, es decir, es un acto, es un acto, valga la literación, es un acto activo, es un acto dinámico, la acción es hacer, básicamente, ¿no? La acción es resultado de hacer, y la acción es efecto que causa un agente sobre algo, por ejemplo, la acción de la erosión sobre las piedras. Hemos discutido también, o hemos más bien apuntado, que no discutido, porque se ha impuesto más el ejercicio del monólogo, de la exposición unilateral, pero hemos hablado, apuntado el concepto, la noción de agente, como agente cultural, entonces una acción es un efecto que causa un agente sobre algo. Si nosotros nos asumimos como agentes en el sentido de que somos capaces de incidir en la transformación de una realidad, de un espacio en el que actuamos, en el que interactuamos, pues a través de esta interacción nosotros provocamos un efecto y en este sentido una acción cultural, una obra de teatro cuando se lleva a cabo, cuando se concretiza arriba del escenario, un concierto de música, cuando se concretiza en una sala de conciertos, en una explanada, pues produce un efecto sobre un algo, y ese algo es un espacio público en el que confluyen una gran cantidad de elementos, entre ellos el público, y si se produce un efecto sobre el espacio público y el público propiamente dichos, entonces se entiende que una obra de teatro, un recital de danza, un concierto de música, una exposición plástica, una conferencia, una clase magistral, un work in progress en el ámbito de las artes escénicas o incluso de la música, se conviertan en verdaderas acciones propiciadas por un agente, en este caso un agente cultural, un gestor cultural, que están pues llamadas, están destinadas a producir un impacto, una transformación en el ámbito en el que se llevan a cabo. Sí, Teresita, tienes la palabra, por favor. Ay, sí, hola Leo y hola a todos. Este, mira, yo ya tengo una idea más definida del proyecto, todavía no tengo el nombre final, pero estaba pensando algo así como cocina viviente o un taller de cocina tradicional, aquí estaba pensando en que hubiera una conferencia magistral para participantes y público, bueno, es que quiero que el taller lo tome principalmente gente joven que quiere saber pues los procesos y las técnicas ancestrales, ¿no?, tradicionales. Y estaba pensando en la conferencia magistral en Cristina Barros, que me encantó alguna vez que tomé un curso con ella, me parece que ella escribía o escribe en la jornada. Bueno, este, me gustaría hacer una memoria del evento y, este, bueno, entonces, como cosa adicional, tal vez estaría bien hacer un taller como cómo curar cazuelas, metates, morcajetes, un taller de barbacoa, este, también una expoventa artesanal de estos utensilios, metates, morcajetes, barro, madera, cazos, porque, por ejemplo, aquí en Chimalhuacán tenemos la Casa del Cantero, ¿no?, pero siento que hay mucha obra solamente almacenada y que no está bien definida, no están bien definidos los canales de comercialización para estos productos, este, por lo tanto, pues, están ahí, están muy bonitos, pero los artesanos lo que quieren es vender, entonces, yo creo que aquí sería bueno que los artesanos de la piedra hicieran, o la mercancía que ya tienen la pudieran vender en el evento. Por otro lado, como parte ilustrativa, me gustaría hacer una exposición del maíz y el Totomoshle, porque, bueno, la exposición del maíz sobre su origen, su importancia, el hecho de, como decía por ahí, este, el maestro MacGregor, ¿no?, que todos los días, este, al comernos una tortilla era como comulgar, ¿no?, o relacionarnos con nuestra matriz cultural. Y, bueno, el Totomoshle, pues, actualmente, bueno, aparte que sirve para los tamales y para otras cosas, el Totomoshle, pues, también, este, no sé si recuerdas a la maestra Amparo Molotla, por ejemplo, ella tenía, en paz y descanse, ella tenía una exposición muy hermosa de Totomoshle, con diferentes temáticas, ¿no?, la feria del pueblo, en fin. Bueno, no sé qué tanto pudiera rescatarse en ese sentido, pero hay otras personas que lo elaboran, ¿no? Bueno, este, como sugerencia de Negri, no sé si ande por ahí, hola Negri, este, vi lo de, ah, bueno, ya me registré como agente cultural ante la Secretaría de Cultura, pero mañana cierra una convocatoria para lo que nos mencionó Negri, entonces, siento que estoy, bueno, trataré de cumplir, este, pero, ¿qué información sería la más relevante? Porque, bueno, pide muchas cosas, por ejemplo, página web y no tengo, ¿no? Entonces, este, pues, quiero algunas sugerencias. Muchas gracias. Mira, Teresita, yo lo que te sugeriría es que no fuerces la construcción de tu proyecto a los imperativos de una convocatoria, porque lo más probable es que termines por someter tu proyecto a esos imperativos y te olvides de la calidad del proyecto en sí. para, 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 hay, hay algunos micrófonos abiertos, voy a pedir que por favor los, los apaguen, porque se mete ruido, gracias. y terminas más, invirtiendo más tiempo en, en reunir una serie de requisitos que al final te hacen sacrificar la calidad de tu proyecto. Cuando el proyecto esté listo, entonces sí comienza a buscar las, las posibilidades de fondeo, las posibilidades de fondeo, las posibilidades de fondeo, de fondeo de fondeo de un, de una, de un festival, o de una jornada, de una serie de talleres, hay otras, hay otras alternativas que puedes afinar en la medida en que se afinen tus, tus dotes de gestora, y tú eres una gran gestora, Teresita, este, te conozco desde hace años y sé que, sé que pocas cosas te detienen a ti, así que yo te pediría que primero, primero afines tu proyecto, todas las ideas que has planteado hasta ahora me parecen muy buenas, me parece que dialogan entre ellas, que, que, que están, están atravesadas por el concepto de preservar la, la gastronomía como, como parte del inventario de, de patrimonio intangible, eh, y que, este, eh, tienes, eh, una idea muy clara del, del público, pero ahora hay que contextualizarlo, eh, eh, sobre todo eso, eh, ser muy, muy eficaces en, en el momento de la contextualización. La, la contextualización, tú la vas a vaciar en tu proyecto, eh, eh, en los, eh, en los, eh, en los ítems de la justificación y de la, y de los beneficiarios, eh, que, eh, si nos atenemos a, a los formatos que utiliza la Secretaría de Cultura para la presentación de proyectos que concursen en alguna convocatoria por fondos, si tú tienes muy claro, que, que la, la gastronomía en Chimalhuacán, como es, en efecto, eh, es uno de los, de los patrimonios intangibles más significativos por su ubicación geográfica, porque se encuentra, eh, una porción de Chimalhuacán en las veras del extinto lago de, de, de Texcoco, porque se sigue, eh, ahí, eh, se mantiene, se conserva la tradición de la cosecha del mosco, eh, de, de, el caviar mexicano, eh, y todo esto, la pesca, los charales, esto vinculado con estos utensilios de, 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 de la cocina tradicional hechos con recinto negro, que es una piedra volcánica, eh, propia del lugar, originaria de ahí, de, 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 de Chimalhuacán, eh, pues vamos, eh, eh, sobre todo eso, hacer énfasis en la contextualización, creo que te va a dar, eh, eh, muchos elementos para construir un proyecto redondo, un proyecto, un proyecto, eh, apetecible para, para, un, una serie de, de, de agentes, de fuentes de financiamiento que por ahora a lo mejor tú ni siquiera estás imaginando, ¿no? Pero pues también, eh, eh, se puede vincular con, 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 con temas, eh, 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 turísticos, eh, 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 en fin, eh, yo, yo insisto, preferiría, si me lo preguntas a mí personalmente, que, que trabajes más en redondear tu proyecto, en hacerlo muy, pero muy, 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 muy efectivo, muy convincente, y que después nos preocupemos por el tema del fondeo, ¿no? Y sobre todo porque en este periodo concreto, la, la, la gran mayoría de los presupuestos ya están comprometidos, ya, ya prácticamente se cerró la llave para el ejercicio de los presupuestos, el, 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 la, el ejercicio fiscal está concluyendo a finales de este año, principios de octubre, ya todo lo que queda en noviembre, diciembre, son adefas, son compromisos de pago de, de, este, trimestres previos, cuatrimestres previos del ejercicio fiscal, y también recordar que la llave de los presupuestos públicos comienza a abrirse por ahí de finales de marzo, y principios de abril del próximo año, que es cuando se hacen las dispersiones presupuestarias de acuerdo con el diseño del presupuesto de egresos de la federación, y, y de los presupuestos de egresos de las entidades estatales, ¿no? Entonces, pues yo creo que tienes tiempo para, para construir un proyecto muy interesante, mi querida Teresita, ¿sí? Eh, tienen la mano levantada Carla. Gracias. Y Angélica, por nada, Teresita, es un placer, eh, siempre, eh, dialogar contigo. Carla primero y después Angélica Magaña, por favor, adelante. Bueno, yo nada más la estaba escuchando, efectivamente, Cristina Barros, bueno, trabaja eso y acaba de hacer la curaduría del Museo del Maíz, que se acaba de inaugurar en Chapultepec la semana pasada, pero, eh, hay muchos especialistas, eh, por lo menos en el INAH, que están trabajando ahorita el tema de las cocinas, ¿no? Eh, está, no sé, Katherine Wood, que tiene el seminario en la INAH de cocina, comida, cultura y modernidad, está Laura Elena Coronado, de la Peña, está Yesenia Peña, está, bueno, hay muchísimos, hay por lo menos en el INAH, cuatro proyectos enfocados a ese tema, y yo lo que creo es que si vas a hablar del maíz, yo creo que primero deberías de hablar de la milpa, no se entiende el maíz y la milpa, y eso es el sistema mesoamericano de agricultura más importante que existe, ¿no? Creo que a partir de eso se pueden desprender muchas cosas, hay varios, hay mucho material relacionado con el maíz y la milpa, de otras exposiciones que ha habido en distintas instituciones, incluso hubo una exposición multidisciplinaria de la milpa, que hace unos años se presentó en Culturas Populares, pero yo te puedo decir que hay una cantidad de información de esa exposición porque ya no se pudo itinerar a otros lugares, que bueno, igual la podría solicitar y la podrían prestar, ¿no? Para hacer otra exposición, este, y bueno, sí que hables del maíz, pero bueno, sí es importante que se toque el tema de la milpa en conjunto, ¿no? De la famosa triada mesoamericana, este, no sé de lo que decías, hay muchas opciones de que haya préstamo de colecciones a veces a estos museos o espacios culturales que no se hacen las solicitudes a los museos, igual no te prestan una pieza de antropología, pero bueno, hay otros espacios que sí tienen posibilidad. Por ejemplo, nosotros en el museo tenemos desde hace años unas mamparas en un centro cultural de Xochimilco, que bueno, obviamente ya no las vamos a pedir, pero bueno, sí te apoyan, te apoyan incluso con la museografía, este, con el montaje, ¿no? Entonces, bueno, es cosa nada más de buscar y un poco lo que decía Leonardo a veces, superitar tu proyecto a una convocatoria es muy difícil. Yo, yo como el parte es hacer un proyecto y ese proyecto se vende y a veces uno piensa que no te van a apoyar, pero la realidad es que sí. Le digo, ya hay muchísimo, muchísimo material relacionado con el maíz que de verdad te pueden, te pueden prestar. Yo conozco por lo menos 10 instituciones entre museos públicos y privados que sí están dispuestos a prestar sus colecciones, este, ya que se muestren, ¿no? Y de lo que decías también de los festivales, es cosa también que se acerquen a las instituciones. Cuando empezó un proyecto de cocinas en la Coordinación Nacional de Anticoloquia de Lina, hacíamos un seminario, etcétera, y al final lo que les propusimos hacer es un coloquio, pero que dentro de ese coloquio invitáramos a productores tradicionales que vendieran ahí sus productos. La coordinación hasta San Jerónimo es muy difícil, pero bueno, mi idea era que fuera algo de cada año y que los vecinos de ahí que tienen un poder adquisitivo alto, pues se acercaran a esta, a este lugar, se fuera ya algo constante, este, no se les cobrara por supuesto por, por estar ahí vender sus cosas. Te digo, desafortunadamente yo ya salí de ahí, no, no se ha continuado de la misma manera, pero bueno, se puede hacer y en las instituciones. En hacer esto, ¿no? Aunque se vea un poco complicado. Nada más. Muchas gracias, Carla. Angélica. Sí, Teresita, yo le preguntaría si su proyecto lo está planeando solamente a nivel local o a nivel regional, porque justamente quizás, digo, aunado a lo que ya han comentado, que pues vaya, el hecho de concursar para fondos y todo esto, a lo mejor los recursos para llevar a cabo su proyecto, es muy posible que pueda ser un poco más tardado, no va a ser tan inmediato, o a lo mejor y sí, ¿no? En una de esas a veces uno se lleva sorpresas bien gratas, al buscar a otras personas o otros agentes, otros actores, otras instituciones, quizás dentro de la misma región, que tengan inquietudes muy similares a las que quiere ir enfocado su proyecto. Entonces, quizás, justo buscando colaboración regional, puede que encuentre la manera de, pues, de fondear con recursos, tanto humanos como de préstamo de espacios, etcétera, etcétera, pues su proyecto. No sé, yo le preguntaría eso, ¿lo está pensando solo local o lo quisiera aperturar a una cuestión regional? Pues hay una pregunta directa para tú. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que sí es regional, porque obviamente mucha de la gastronomía se refiere a toda la población que habitaba en las orillas del lago de Texcoco. Por otro lado, muchas gracias, Carla, me diste muy buenas ideas, muy amable. Está pensando que también pudiera hacerse en un espacio, no sé, por ejemplo, en el Museo de Antropología. Yo estuve trabajando con el maestro Adrián Martínez Mesa, el encargado de Antropología Física, y recorrimos esta región oriente con varias exposiciones acerca del hombre temprano. Entonces, sería cuestión de ver qué posibilidad hay de que en el museo se pudiera dar este tipo de actividades, ¿no? O sea, sería cuestión de investigarlo y pues sí plantearlo como algo regional, ¿no? Pues del área de Texcoco, porque pues a lo mejor del área de los volcanes cambia un poco el panorama, ¿no? Es un poco diferente, va cambiando la gastronomía. Sería hacerlo como de esta región, ¿no? Sí, región oriente, o sea, pero específicamente Texcoco, ¿no? ¿Cómo ven? Pues ahí ya tienes varias... No pregunto mi micrófono. Perdón, este, gracias, Esther, que será mi duda. Gracias a ti, muy amable. Porque me intrigó tu proyecto. Gracias. Gracias, Angélica, gracias, Carla. Pues tienes una gran cantidad de ideas y me atrevo a decir que incluso ya son como voluntarias que eventualmente te van a ayudar, ¿eh? Si tú se los pides, si tú se los planteas, dudo mucho que te digan que no, ¿no? Y por otra parte también recuerda que estás en una zona en la que está la Universidad Autónoma Chapingo, donde también se ha hecho mucha investigación alrededor del maíz, pero no solamente investigación aplicada a la ciencia dura, sino también de los usos culturales, de todo lo que se ha construido cultural, artísticamente, alrededor del maíz. Está el Museo Nacional de Agricultura en la propia universidad, donde también tienen mucho material sobre maíz. El principal de los científicos ya, ya extinto, pero que el principal de los, digamos, cuidadores de germoplasma de maíz, pues trabajó en Chapingo toda su vida, Efraín Hernández Xolocotzin, y que está también el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, donde también hacen un trabajo muy interesante, ese sí más de orden científico, pero que son también componentes que en algún momento determinado se puedan considerar para para los efectos de tu proyecto. Está bien si se habla del maíz como uno de los elementos de la gastronomía tradicional, pero creo que es mucho más abarcador, que el maíz es sólo un componente. Coincido con Carla en el sentido de que la milpa como sistema es una construcción mesoamericana, extra regional, no solamente de la región lacustre del Valle de México, sino de todo, de todo Mesoamérica, y alrededor de la milpa se construyeron las civilizaciones, las culturas precolombinas, prehispánicas más importantes del continente, ¿no? En fin, o sea, hay mucho, hay mucho de dónde elegir y por lo tanto mucho que desestimar, mucho que pues rechazar. Recordemos que todo todo ejercicio de programación cultural es un ejercicio de selección y de rechazo, así que cuantas más cosas te propongamos para pensar en ellas te sugerirán más cosas que rechazar, pero también otras ideas que enriquecer, ¿vale? Muchas gracias por sus aportaciones. Por último, para continuar con el hilo de la, de la, de esta exposición, en la, la, a ver, Gibraní, primero nadie quería hablar y ahora nadie me quiere dejar hablar. Adelante, Gibraní. Perdón, perdón. No te preocupes, me da mucho gusto. Este, bueno, ahorita que mencionaba como la compañera, ¿no? De esta parte de la zona oriente, creo que hay muchos recursos que puede ocupar y no sé, también abarcar eso, pero desde otro punto de vista, ¿no? Creo que cada región tiene diferentes tradiciones respecto al maíz. Entonces, se podría unificar esa parte y generar, no sé, o sea, empezando con lo del oriente y ya después irlo extendiendo hasta que se haga como tal como un programa o tal vez ya muy ambiciosamente una feria, pero de diferentes expositores y que se unifique el mismo tema, pero que ya exista como esta, pues esta brecha de que no solo en, en una zona, sino se pueden juntar varias y crear como este, este sistema o bueno, no sé yo, no sé si esté bien o todo, pero ahorita se me vino la idea porque creo que en cada región tiene diferente significado el maíz y cada uno tiene, bueno, hacerlo como una red, a lo que me refiero, crearlo y hacerlo un poco más grande, no nada más para que se quede en eso, sino que crezca, ¿no? Y ya en un futuro se pueda presentar así como algo más grande en un espacio mayor y que tenga mayor difusión. Correcto. Gracias, Gibran. Y de hecho, un gestor cultural nunca sabe si está en lo correcto, pero nunca deja de intentarlo, ¿no? Así que no te preocupes. Sí, hay que, hay que hacer mucho trabajo de contextualización sobre muchos temas, incluido lo que hay construido alrededor del maíz, porque hay varios, varios municipios en el Estado de México que tienen ferias del maíz, este, o Coyoacac, es una de ellas allá por el valle de Toluca, ¿no? Este, saliendo de, Ciudad de México, en la Marquesa, toda esa zona, pues tienen una enorme tradición y tienen ya varios años haciendo una, una feria local del maíz que han convertido en un verdadero festival cultural, este, con, con, pues también con el, el trabajo incansable de gestores culturales de aquella zona, como, como Pepe Neri González, que, que por allá está también, amigo nuestro, que tiene mucha experiencia en esta materia. En fin, hay mucha tela de donde cortar, siempre. Insisto, no hay nada nuevo bajo el sol. Ahí están los temas, ahí están los elementos de lo que se trata, es de meterlos en esa caja negra del programador cultural, eh, eh, meterlos, los, 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 eh, oportunos, los pertinentes y agitar suavemente, mezclar suavemente esos elementos para construir propuestas novedosas, propuestas originales, porque al final eso es lo que hace pertinente la labor, el trabajo de un buen programador cultural, ¿vale? En fin, eh, eh, la RAE dice que un hecho, un hecho, no un hecho cultural, un hecho es, se utiliza como adjetivo, para referirse a algo que está acabado, maduro, ya sea un hombre, un árbol, un vino hecho, hay vinos muy, muy frutales, un vinos muy, muy tempranos, jóvenes, que no han terminado de madurar, entonces todavía no están hechos. Y nosotros todavía no estamos hechos como gestores culturales, seguimos haciéndonos, somos vinos en, 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 en constante perfeccionamiento, eh, eh, seremos vinos hechos una vez que muramos y, y, y se diga algo lindo de nosotros desde la gestión cultural. Pero mientras tanto yo prefiero creer que todos nosotros somos vinos jóvenes. Pero bueno, en fin, en su segunda acepción también como adjetivo se trata de algo semejante, eh, 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 lo, lo, lo que semeja. Hecho un león, hecho un basilisco, hecho una fiera, o hecha una fiera, o hecha una fiera, en fin, eh, eh, por, yo diría acá para ser inclusivos, hecha una leona y hecha una fiera, ¿no? Eh, o hecha una basilisca, en fin, el tercer, la tercera acepción también como adjetivo es dicho de una persona formada o constituida, un hombre bien hecho, o persona mal hecha. Pero no solamente formada o constituida, también se refiere a, a, a la, a la destreza, a la habilidad para hacer algunas cosas que no está aquí implicada. Cuando alguien hace mal una cosa, le dicen eres muy mal hecho, sí, sí, están familiarizados con ese, con ese uso, eres un chambón, eres muy mal hecho, eres, eh, no tienes pericia, eres inepto para hacer cosas, o, ah, mira qué bonito te quedó, eres muy bien hecho, mira qué bonito proyecto hizo Teresita alrededor de la gastronomía tradicional, que es muy bien hecha, en fin, eh, en su cuarta acepción, es un, es un sustantivo masculino, es una acción o una obra, un hecho cultural, es una acción o una obra cultural, es algo que sucede también, es un, el asunto o la materia de que trata algo. Entonces, para recapitular, eh, a mí me parece que, eh, pero insisto, es una preferencia personal que tiene que ver con mis prejuicios, desde luego, con mis referentes, con mi mentalidad, con mi postura ideológica, eh, eh, yo prefiero utilizar, eh, estas variaciones, la variación de actividad, acción cultural, o hecho cultural, eh, es un, eh, pues en Argentina, no, eh, si, si me ayudas, eh, Negri, si no me dejas mentir, creo que en Argentina es más extendido el uso de hecho cultural, eh, que el de evento, eh, que el de actividad y que el de acción cultural propiamente dichas, me parece que, que si en nuestros proyectos nos adherimos a estos usos, eh, nos estamos desmarcando de ese, de esa noción, insisto, desde mi punto de vista fallida, fallida, por las acepciones, eh, más extendidas, por las acepciones imperantes, de evento, eh, que esto, este, este universo de la actividad, de la acción y del hecho, son, son, constituyen un universo que nos llevan más a pensar en lo en lo dialógico, en lo dinámico, en lo, en lo, en lo comunitario, en, 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 en lo, en lo que está en, 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 en revisión constante, en mutación, en cambio, en transformación y por lo tanto, en perfeccionamiento, en mejoramiento, pero ya ustedes utilizarán el vocablo que se adecue a, a su, a su forma de pensar. Esto tiene que ver también un poco con lo que nos proponía Negri en el sentido de ir construyendo la hoja de ruta, ¿no? Y la hoja de ruta pasa también por ir construyendo la agnosiología de lo vinculado con la programación cultural. Negri, creo que sí vas a hablar con nosotros. Venga, que, bueno, escucharlos a todos, como siempre, es un placer. Eso me gusta. Y esta idea de la territorialidad, de que cada uno, cada una, puede expresar y definir la razón artística de determinados conceptos. Que creo que esa es la idea también, de trabajarlo y aprovechar lo que cada uno entiende por el hecho, cultural. Nosotros acá, por ejemplo, en Argentina se utiliza mucho la palabra evento. A vos no te gusta la palabra evento. Yo sé que a vos eso no te gusta. Pero es como que también son palabras, no sé si vos estás de acuerdo, que son palabras que están de moda en algunos momentos, ¿no? Sí. Y representan a determinadas tendencias marquetineras que hacen que se construya el hecho cultural o la actividad o la acción cultural. Hoy estaba reunida con algunas colegas de las artes escénicas y analizábamos esta idea de qué nos separa la post-pandemia. Nosotros empezamos a transitar la post-pandemia. Entonces, el transitar la post-pandemia nos lleva a analizar cómo se va a construir el hecho cultural o la razón artística de las programaciones culturales. Y nosotros analizamos que, por ejemplo, ahora en Argentina, no sé cómo están ahí en México, ya no se están presentando grandes eventos, grandes actividades culturales de más de 3.000, 4.000 personas por la cuestión pandémica, por la falta de inmunidad de rebaño. Y estas cuestiones que están apareciendo, que me gustaría ver cómo están conversando a los compañeros de otras localidades y otras ciudades, de realizar, programar o trabajar determinados hechos culturales en forma de pastillas, cuestiones pequeñas, para determinados públicos, que no superen un número exagerado. Entonces, lo que estuvimos observando, que vienen las ciudades de 15 minutos, no sé si estás al tanto de estas nuevas tendencias de ciudades habitables de 15 minutos, Leonardo. Sí. En Francia y en Holanda, lo que se está trabajando es programar artísticamente dentro de tu comunidad barrial. Nosotros acá, por ejemplo, yo estoy en el barrio Candioti de la ciudad de Santa Fe, y cuando salgo a la noche, salgo a bares que están a 10 cuadras de mi caja, no me voy al centro de la ciudad. Entonces, esta idea de empezar a trabajar en conjunto el hecho cultural y trabajar colaborativamente. Es lo que estamos viendo de lo que se puede llegar a aproximar. Y otra de las cosas que usted estaba escuchando hoy que me interesa, sigo insistiendo en la hoja de ruta. Sigo insistiendo en la hoja de ruta. Porque esta hoja de ruta a nosotras nos va a poder dejar construir una Wikipedia de la programación cultural. Hay una filmina que vos presentaste hace dos encuentros atrás, que es La Caja Negra, que me gustó muchísimo esa filmina. Bueno, esa idea de tener eso como el corazón de la hoja de ruta. para empezar a trabajar desde el grupo. Y que cada uno o cada uno desde su territorio aporte en lo que tenga más proximidad a trabajar. Esa es, digo, insisto en la hoja de ruta. Nosotros, la hoja de ruta nos va a ayudar muchísimo a programar. Sí, desde luego, Negri. Tienes, tienes toda la razón. Si no, si no sabemos, si no tenemos, digamos, que una suerte de brújula sobre la cual caminar todos estos intentos de construcción, de sistematización, pues difícilmente quienes estamos acá en este grupo del seminario sabremos por dónde aportar. ¿No? Sí, yo sigo empecinado en que esa hoja de ruta que como bien propones, en realidad esta caja negra es eso, es el centro de esta hoja de ruta, pero que a mí me gustaría más que esta hoja de ruta fuera un instrumento de navegación que seamos capaces de construir todos colectivamente. por eso es que yo, yo, yo quizá presiono demasiado por momentos para, para escucharlos, para escucharlas, para escuchar sus voces y voy haciendo notas por acá porque porque la responsabilidad de de monologar es una responsabilidad muy, muy alta que no quiero para mí cuando estamos hablando de un proceso de construcción colectiva, ¿no? Yo confío mucho en lo comunitario, confío mucho en la, en el trabajo colaborativo, confío mucho en la participación, en, en, en saber expresar nuestras ideas, nuestros planteamientos, pero también aprender mucho a escuchar. Si como gestores culturales no aprendemos a escuchar, no aprendemos a, 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 respirar, contener el aliento y dejar de hablar para mirar, solo mirar y escuchar lo que nos dice el entorno, en realidad comenzamos a actuar con demasiada prisa y la, el riesgo de cometer errores, errores, el riesgo de equivocarnos es muy alto, sin que esto signifique menospreciar el valor didáctico del error, el aprendizaje que se desprende de los equívocos, desde luego, forma parte de esta construcción, pero sí es fundamental que, que, que comencemos a participar de una manera menos, menos expectante, menos como espectadores y que, y que, y que nos, nos, nos hagamos cómplices, nos compliquemos en esto de, que, insisto, tiene que ser una tarea colectiva, si hasta ahora no se había hecho un seminario en materia de programación cultural, aprovechar este hecho concreto, el hecho de que haya sido del interés de, de quienes todavía sobreviven aquí, treinta y dos participantes tenemos el día de hoy, que esto se convierta en el motor para continuar nuestras pesquisas, nuestro trabajo para ir dotándonos a nosotros mismos porque nos lo merecemos y porque lo merecen las comunidades con las que trabajamos de un instrumento mucho más metodológico, flexible, sí, pero con, con cualidades metodológicas que, que nos ayude a hacer más profesional nuestro trabajo como gestores culturales. Sí, y también perder un poco ese temor a equivocarnos, yo creo que la equivocación nos construye y nos mejora como profesionales, no hay que tener temor, en los años de gestión y en los años de experiencia que tengo a nivel personal me he equivocado muchas veces, yo sé que a veces estamos presionados por el presupuesto, a ver, equivocarnos rompe el margen del presupuesto, pero también equivocarnos nos enseña a modular, a perfeccionarnos, a aceitar el método de trabajo cotidiano, y es eso, de hacer este tema de la brújula, y también ser humildes, tenemos que ser un poco más humildes para poder escuchar y escucharnos, y al escucharnos, si no sabemos de un tema, preguntemos, es muy simple, no caemos, creo que nadie en este grupo debe tener temor a preguntar sobre el término, no siempre los gestores y las gestoras sabemos todo, creo que para eso estamos acá, para escuchar, escucharnos, y romper con ese mito de que tenemos que hacer todo bien, me parece que no es así, nos vamos a equivocar, vamos a aprender, el proceso de aprendizaje es de prueba y error, la programación es eso. Es eso, sí es. Entonces, me parece que, insisto, Leonardo, e insisto con lo que vos decís, armar esta hoja de ruta que es abierta, inacabada, con componentes que se incorporan cotidianamente, con componentes que responden a determinados territorios y a determinados puntos, tenemos que trabajar en eso. Vamos a ponerlo en términos que resulten comprensibles para todos. Lo que Negri propone prácticamente es que hagamos una suerte de inventario de los temas pendientes de la programación cultural. ¿Sí? Y en este inventario de los temas pendientes, cuyo centro puede ser esta caja negra, que no es una construcción nuestra, sino de Luis Bonet, pero que hemos adoptado porque me parece un buen esfuerzo de síntesis, de análisis, la hagamos a partir de ahí, a partir de ese centro. ¿Qué temas vinculados con ese concepto, con esa con esa diapositiva de la caja negra, tenemos pendientes por resolver en el ámbito de la programación cultural? Entonces, que nos hagamos a la idea en las pocas sesiones que ya nos restan para cerrar este seminario, de ir haciendo nuestras notas, ¿no? No necesariamente en el marco de las sesiones mismas, sino después cuando quedamos con el cerebro patinando en alguna idea, en algún planteamiento, que hagamos nuestras notas y que contribuyamos a construir este inventario de los temas pendientes de la programación cultural. Esa es la hoja de ruta. Eso es, ese sería uno de los constructos a los que tendríamos que arribar a lo largo de este seminario. Yo estoy preparando mi propio inventario de temas pendientes, desde luego lo voy a compartir con todo el grupo en su oportunidad, pero probablemente ya me estoy tardando, ¿verdad? Sí, ya tendría que tener una, ya tendría que haber compartido una versión preliminar de esta hoja de ruta. Y lo tomo ya como una tarea personal y desde luego que para para la siguiente sesión tú no vas a estar con nosotros el martes. El martes no estoy, te escribí, no estoy, pero sí, 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 sí leí tu mensaje, no puede contestarlo. No, no, no te preocupes, entiendo perfectamente, estás perfectamente explicada y disculpada. Pero bueno, yo comparto el material y este material sí me parece, me parece importante compartirlo también en el, en el grupo de Facebook para todos. Esta, mi, mi hoja de ruta es la mía, pero no significa que sea la única, es la que, la que tiene que perfeccionarse, tiene que, eh, eh, ampliarse, eh, complejizarse tanto como sea necesario. Muchas gracias, Negri. Sí. Yo voy a contar un, un ejemplo que se van, se van a reír, pero como para, para saber de qué estamos hablando, eh, no le tengamos miedo a escribir y por lo más que sea, que a veces uno diga un fin significante que puede ser esto, pero es tu hoja de ruta, es la hoja de ruta de, de tu idea de programación y la hoja de ruta de tu festival, de tu centro cultural o de lo que, o de tu cine club. Digo, no le tengamos miedo porque eso es lo que, es tu recetario. Entonces, yo el año pasado estuve de, eh, jurada en un plan de fomento de la provincia de Santa Fe para otorgar subsidios del Ministerio de Cultura a espacios culturales. Y cuando estaba, y yo conformaba parte de ese jurado de espacios culturales. Entonces, eh, éramos tres personas. Una persona, un chico que era actor, un artista es tuyo. Y, y en el norte de la provincia de Santa Fe, que es un, en el norte más, cercano a provincias como el Chaco, que son provincias de, de la cuña buscosa, de trabajo, de trabajo de tierra, de, de muy, de trabajo muy intenso, un centro cultural presentó una propuesta para, eh, que le demos un subsidio para levantar una pared. Entonces, el arquitecto dice, pero, ¿cómo nos va a pedir a Cultura para levantar la pared? Para eso que vaya al Ministerio de Desarrollo Social o de Vivienda y analizando, analizando el proyecto, esa pared iba a dividir el centro cultural de una casa de velatorio, de una casa donde se velaban a los muertos. Entonces, ellos necesitaban esa pared para seguir proyectando y programando culturalmente. Entonces, digo, cada territorio no está diciendo algo, no está dando una lectura posible. analicemos todas esas cuestiones y cada hoja de ruta es eso, esos detalles de territorio. Claro, lo que para unos es importante, es prioritario, es vital y tiene mucho sentido para quienes no viven en esa realidad como necesariamente lo es. A eso me refiero cuando insisto en que tenemos que aprender a escuchar, a observar lo que nos dice el territorio y de esto trata precisamente este programa al que aludías de las ciudades de 15 minutos que tienen que ver con la apropiación del territorio propiamente, con la promoción de construcciones, de procesos comunitarios en el territorio con una cercanía, con una proximidad como la que necesitamos ahora urgentemente, ¿no? Desde luego. Sí, gracias Negri, muy oportuna tu participación como siempre. Gracias. Tú tendrías que estar conduciendo este seminario y no yo. Definitivamente. Hacemos uno. Hacemos uno. Hacemos uno más, por supuesto. Hacemos uno más. Hacemos uno más de lo que se viene. Correcto. Hagámoslo. Evelyn, adelante por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, yo nada más quisiera comentar algo respecto a lo que estamos viendo de eventos. Bueno, yo considero que la noción de la palabra evento, por lo que causa como mucho conflicto, al menos en América Latina, es que se liga con un suceso que es como para divertir, ¿no? Ligado al ocio, estático y al mero entretenimiento y bueno, no se adecua con lo que la gestión cultural pretende lograr, ¿no? Que son propuestas artístico-culturales que muevan, cambien y transformen y activen procesos de acción y cambian las personas, ¿no? Desde la reflexión, la toma de conciencia y que les aporten herramientas para ver con otros ojos y desde la acción claramente, la propia realidad, ¿no? Y bueno, yo por eso también considero que evento no es la palabra ideal que nosotros debemos referir a nuestras propuestas de programación cultural. Y bueno, sería eso, gracias. Muchas gracias, Evelyn. Es otra razón, es un argumento interesante que tiene que ver también con uno de los apuntes de Negri en el sentido de usar nociones, de usar vocablos que se adecuan de alguna manera a la moda y en efecto de evento está más vinculado con el espectáculo, con la distracción y proviene de los espacios y de las empresas que se dedican a organizar espectáculos con un propósito estrictamente mercantil, estrictamente comercial, ¿no? Muchas gracias por tu participación, Evelyn. Bueno, seguimos con un poco con el material que preparamos para esta sesión. Ya no me deja avanzarlo desde acá. listo. Hay un conjunto de claves para organizar una actividad cultural. Por actividad cultural vamos a entender uno de los hechos que forman parte de un bloque de una sábana de programación cultural o un bloque completo, una sábana, un festival cultural es una actividad cultural construida con muchos elementos, con muchos componentes y lo que hay que tener muy claro siempre cuando vamos a trabajar con la organización de una actividad cultural es que nunca se trata de algo improvisado. si no tenemos en cuenta eso si creemos que se puede conseguir sobre las rodillas con la improvisación para decirlo en español culto ya nos chingamos ¿sí? nos vamos nos vamos a topar con pared vamos a tener un fracaso rotundo cuando Isidoro se refirió en la en la sesión anterior a correr riesgos no se refirió a correr riesgos de esta naturaleza los riesgos que corramos como programadores culturales tienen que ser siempre riesgos calculados riesgos que pasen por la por la consideración de caminos que ya hemos andado que ya hemos recorrido previamente no 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 desde la ocurrencia entonces algo que no es improvisado es siempre producto de un largo proceso de planificación porque esto es lo que nos permite prever cualquier obstáculo y aún así hay 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 obstáculos que van a surgir sobre la marcha ¿no? que teniendo todo listo para un concierto hubo un una lluvia terrible que provocó una inundación en un segmento de la autopista que sobre la que están trasladando al grupo que se va a presentar en el concierto y eso lo retrasó y bla 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 esos son imponderables ¿no? y y van a ocurrir de todas maneras pero de lo que se trata es de que un buen trabajo de planificación trate de dejar al margen de 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 su impacto al margen de su influencia incluso elementos de esta naturaleza ¿eh? porque si si prevemos que va a caer una lluvia torrencial y ya sabemos que para llegar al espacio cultural donde se va a llevar a cabo la representación escénica o el concierto suele haber inundaciones pues entonces yo invierto en una noche más de hospedaje para el grupo o o si me había ahorrado el hospedaje invierto en hospedaje para que llegue desde la víspera y no vaya a atorarse el día de su presentación en fin tiene que ver con la improvisación con 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 la planificación con ahuyentar los fantasmas de la improvisación una actividad cultural dos supone siempre estar abierto a cambios preparado para cambios ¿no? lo que decía por más que intentemos tener todo bajo control eso nada nos lo garantiza porque siempre hay factores externos que inciden entonces esos problemas imprevistos tienen que llevarnos a tener primero la capacidad de toma de decisión para hacer las modificaciones sobre la marcha que sean necesarias ejemplo si en un en un centro cultural tenemos dos espacios donde pueda llevarse a cabo sin problema un concierto un espacio es un teatro al aire libre y tenemos una sala de conciertos o un teatro sala de conciertos que podamos adaptar en poco tiempo escenotécnicamente para albergar un un concierto y está libre porque no se está usando para otra cosa o está viendo un proceso de diseño de iluminación para una puesta escénica debemos tener la capacidad de toma de decisiones necesarias para decir está lloviendo a cántaros el público no va a permanecer en el teatro al aire libre vamos a cambiar el recinto y en este momento tomo la decisión hago lo necesario con mis técnicos de tramoya con mis técnicos de iluminación con mis técnicos de audio para hacer el montaje en otro espacio y resolverlo como sea necesario es decir hay que siempre estar preparados para los cambios ¿sí? y hacer un trabajo de planificación en el que tengamos muy claras nuestros objetivos nuestras prioridades y la racionalización y la racionalización se refiere al uso racional de los espacios de los recursos tener siempre un colchón de un margen de maniobra en términos incluso presupuestarios para para contratar de último momento un equipo de audio adicional un backline en fin que se yo para que esto nos permita ir haciendo las modificaciones sobre la marcha que nos impongan las circunstancias es decir tenemos que ser muy estructurados que es lo que nos exigen los administrólogos pero también flexibles que es lo que no son los administrólogos pero nosotros sí tenemos que aprender hacerlo cuando estamos ejecutando un 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 proyecto Carla tienes la palabra por favor bueno yo de lo que estaba diciendo nada más me estaba acordando hace dos años en el museo tuvimos una pasarela de caprinas este bueno era con body painting el punto es que esa pasarela se había hecho ya el año anterior en el museo de la ciudad de méxico de ahí pues salieron no con un buen sabor de boca porque en el museo a la hora de la hora recibieron solo a 350 personas en el patio mucha gente se quedó afuera porque era en la noche de museos bueno etcétera llegaron y propusieron el proyecto se dijo que sí organizamos todo perfecto en el patio pusimos la pasarela los mariachis este no fue yo creo que de las cosas que hemos hecho con más este logística y déjenme decirles que empezó a caer un aguacero pero un aguacero de verdad terrible en el centro y decíamos bueno ¿qué hacemos? suspendemos la gente se va a ir enojada no la puedes echar a la calle porque pues estaba estaba literal cayéndose granizada entonces sí debe de haber siempre alguien con la capacidad de tomar una decisión aunque a veces los demás te cuestionen y te digan que no está bien este porque si no se te cae la gente se va con un muy mal sabor de boca este pues también el artista o el invitado pues se frustra de no poderse presentar ¿no? en ese momento la decisión que tomamos fue hacer la pasarela adentro de las salas y en los pasillos ¿no? así lo resolvimos hablamos con la gente porque además eran miles ¿no? nos dimos a la tarde entre los pocos que éramos de reacomodar a la gente pegada a las paredes adentro de las salas y las chicas así lo resolvimos entonces bueno siempre tiene que haber alguien de verdad que en los equipos esté dispuesto a tomar esas decisiones porque muchas veces lo que pasa es que nadie quiere tomar una decisión y hacerse responsable yo en ese momento dije bueno me van a correr pero pues ya ni modo o sea tenemos que resolver en el momento ¿no? entonces bueno sí sí me parece siempre fundamental y que pues si alguien alguien tenga la capacidad de decir yo me hago responsable si sale bien o si sale mal también ¿no? claro claro sí porque al final eso forma parte de los riesgos y esos son riesgos calculados y eventualmente los riesgos no 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 es que tú los elijas ¿no? los riesgos te eligen a ti también y si te eligen pero te sorprenden sin la preparación necesaria sin el conocimiento adecuado de los espacios milimétricamente hablando no vas a poder resolverlo hace algunas sesiones Negri también habló de la necesidad imperiosa de que un programador cultural esté siempre ahí cuando esté desarrollándose aquello que diseñó con todos sus referentes con todo un trabajo largo de planeación en gabinete para para revisar que marche sobre ruedas y para aprender de del éxito o o del fracaso porque lo que no es un programador cultural es un demiurgo o sea un programador cultural que hace todo este y y es como Dios y está por allá viendo desde desde su balcón privado que que todo se lleve a cabo viendo su obra como gran curador como gran comisario del festival pero que le valga madre que le tenga sin cuidado lo que esté sucediendo a nivel de tierra eso es bastante pues cuestionable desde mi punto de vista hay que hay que hacer trabajo también ahí de todo terreno hay que estar a nivel de cancha para resolver porque el programador tuvo que haber considerado cada uno de los detalles en su proceso de planeación vinculado con la programación cultural y es la persona más idónea para tomar decisiones en el momento en que haya que resolver circunstancias emergentes circunstancias imprevistas a veces el resultado no no se adecua a lo que habíamos planeado pero pero si se adecua a a la medida a la medida emergente a la medida extrema que tomamos para enfrentar las circunstancias entonces siempre tiene que haber alguien lo suficientemente apto lo suficientemente conocedor de del programa en su conjunto y del espacio donde está llevándose a cabo para tomar decisiones no puede haber en una actividad concreta así sea una sola individual que forme parte de 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 un bloque de programación cultural que no pueda tomar decisiones para resolver eventualidades tiene que haberlo siempre en fin tres cada actividad cultural es un mundo tiene su propia lógica es un universo en sí mismo tienen sus propias características según su naturaleza y por lo tanto la planificación es distinta no hay un modelo de planificación que funcione para todas las actividades culturales para todos los festivales cada una tiene que hacerse de acuerdo con el universo entero que puede ser y que es de hecho una actividad cultural entonces si nosotros tenemos en cuenta estos tres claves estos tres elementos tenemos muchas posibilidades de llevar a buen puerto llevar a cabo un éxito la ejecución de nuestro festival de nuestra jornada de lo que se trate que hayamos planeado desde la programación cultural y una vez que tenemos la certeza de que estamos considerando todos estos elementos pues tenemos que considerar que la planificación comienza con la creación de un concepto es el punto de partida y esto ya tiene que ver de hecho con la hoja de ruta de la programación cultural hay que delinear un concepto ese es el punto de partida porque alrededor del concepto de nuestro bloque de programación cultural es que vamos a ir estructurando los distintos componentes si este festival por ejemplo es multidisciplinario si va a tener no solo danza sino teatro música ciencia actividades académicas talleres muestras gastronómicas en fin alrededor de ese concepto se va a ir nucleando es la idea o temática alrededor de la cual se va a construir toda una estructura de la actividad propiamente dicha de su programación o cartel algunos le llaman a la programación también el cartel el cartel que ofrece este año el festival de los colores en la provincia de no sé dónde municipio de Torres Mochas es tal para que también vayamos ahí identificando la terminología y para dar con el concepto hay que contestar a una pregunta de qué trata la actividad si se dan cuenta este punto de partida está de alguna manera comportado en esa caja negra de la que nos habla Luis Bonet ¿no? el concepto va a depender desde luego si se trata de un acto institucional o es privado eso ya le va imponiendo una cierta lógica a nuestro modelo de planeación hay que tener en cuenta los criterios que vamos a tomar para determinar la naturaleza y la programación de nuestro acto de nuestra actividad o nuestro bloque y a esto pueden pueden abonar varios aspectos en la sesión anterior Isidoro abordó el tema de la calidad y por ahí despertó una cierta una cierta polémica alguien preguntó sobre sobre el concepto de calidad de la programación cultural intentó contestar Isidoro me parece que lo hizo bien pero aquí lo abordamos de todas maneras y hay que entender que cuando hablamos de calidad en el ámbito de la programación cultural como uno de los criterios no estamos hablando propiamente de algo bueno per se de algo que nosotros a priori juzguemos como bueno sino algo que se aplica en virtud de la coherencia de la programación porque hay hay festivales de aficionados a distintas en distintas disciplinas artísticas no no podemos exigir la misma calidad técnica la misma calidad actoral la misma calidad escénica la misma calidad artística la misma calidad de escenografía a un grupo de teatro amateur un grupo de teatro universitario que a una compañía de teatro profesional como por ejemplo lo es la compañía nacional de teatro entonces definir la calidad tiene que ver con la naturaleza de nuestro bloque de programación si yo quiero tener solamente actividades de una calidad como para mostrar en festivales internacionales pues tengo que saber que esos son los 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 digamos los elementos que le van a dar coherencia a mi programación pero también tengo que hacerme a la idea de que la cantidad de recursos técnicos la cantidad de recursos humanos pero sobre todo la cantidad de recursos económicos que requiero para llevar a cabo esa programación pues va a ser altísima entonces que no nos vayamos con la finta no es juzgar a priori algo bueno por encima de algo que no lo es o por encima de algo que es malo sino que todas las actividades que formen parte de un conjunto mayor de un bloque de programación cultural guarden cierto nivel sean relativamente coherentes con el concepto general de nuestro bloque programación si el éxito es uno de los elementos uno de los criterios que tenemos que tomar en cuenta también pero el éxito puede definirse tanto por una actividad en sí misma como por el elenco como por los artistas que estoy programando de manera que no necesariamente tener a los artistas más caros a los que están de moda en ese momento va a repercutir en el éxito yo ya hace unas sesiones les 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 compartí el caso de un concierto con Sole Jiménez una mujer por la que muchos pagarían para ir a un concierto pero que pues aún tratándose de ella en un cierto espacio con una cierta población con un cierto capital cultural pues fue como echarle este dinero a un barril sin fondo entonces ahí hay que hay que determinar que el éxito es una es es un digamos que un anhelo pero un anhelo que tiene que ver con la pericia de nosotros en el momento de tomar las decisiones tiene que ver también el tiempo o el periodo es decir que la actividad gire en torno a una línea temporal y por líneas temporales podemos hablar de si hablamos de música pues de ciertas etapas de desarrollo de la música académica como el barroco el renacimiento en fin y las distintas los distintos momentos históricos de la música desde ahí también se consigue la coherencia ¿no? si yo voy a programar a silvestres revueltas en un festival de música barroca pues me van a mentar la madre los conocedores de la música académica porque pues silvestres revueltas nada tiene que ver con el barroco ¿no? entonces desde ahí se van construyendo los 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 rasgos que le dan coherencia a una a una actividad la originalidad se puede lograr a través de formatos novedosos o a través de una temática original insisto aunque no haya nuevo no haya nada nuevo bajo el sol en la sesión anterior Isidoro también compartió un poco anecdóticamente un fracaso rotundo de una actividad que apostó por un formato súper novedoso pero que convirtió a la a la actividad artística al hecho artístico lo convirtió en algo sumamente confuso difícil de descifrar por el público por los espectadores y al final la originalidad quizás la consiguieron pero no necesariamente fue exitosa y no necesariamente redundó en la calidad del 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 hecho artístico en sí Ernestina tienes la mano levantada adelante si yo fui maestro la que comenté es que creo que se confundió mi gusto con lo que se debe de hacer o sea el hecho de que a mí no me guste el reggaetón como programadora si a mí me deja algo económico en mi lenguaje coloquial que yo tengo si a mí me van a pagar por presentar a Bad Bunny yo lo presento y no se trata de que me guste o no se trata de que debo de conocer todo tipo de música y ver mis intereses eso es lo que nos debemos de enfocar antes de los de nuestros gustos muchas veces nuestros gustos se van a interponer o nos vamos a minimizar por por lo económico así es y esto está involucrado aquí en este párrafo no el concepto depende si se trata de algo institucional o privado si es privado yo les aseguro que Bad Bunny va a pegar mucho más que que traer a no sé a quién les gusta a la mala Rodríguez porque la mala Rodríguez nos va a confrontar con nosotros mismos va a va a ser un 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 discurso musical una propuesta estética que pasa también por 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 eh tocar temas de de la agenda social de la agenda pública en cambio Bad Bunny pues nada más es un divertimento ¿no? entonces sí pero pero ahí está involucrado también en las decisiones que tomamos como programadores culturales ¿no? otro criterio ya lo hemos abordado largamente insisto a lo largo de estas diapositivas o de estas filminas porque son temas que forman parte de esa hoja de ruta los recursos económicos en muchas de las oportunidades esto determina más la actividad que programamos que cualquier otro criterio solo hay que cuidar que todo esto anterior que la originalidad que el éxito que el tiempo o periodo o la temática la línea temática en que hayamos inscrito nuestra propuesta de programación no se queden traicionadas por por el porque pues esto fue lo único que pude traer porque nomás para esto alcanzó ¿no? que no aunque sea determinante que no se convierta en el en el criterio por encima de todos los demás porque entonces no va a haber ninguna posibilidad de conseguir la coherencia sociedad de educación hemos insistido hasta el cansancio acerca del contexto acerca de de conocer a nuestros públicos el perfil escolar el nivel escolar de nuestros públicos su grado de especialidad como públicos o de especialización si hemos hecho un trabajo previo de fidelización de públicos y de construcción de nuevos públicos porque eso también nos ayuda a tomar las decisiones correctas en el momento de definir el concepto de nuestro de nuestro festival de nuestro bloque de programación ¿no? este pues que que más puedo abonar en este sentido transversalidad eh hablamos de transversalidad cuando eh hemos elegido hemos seleccionado para ese concepto o en el marco de ese concepto actividades eh culturales eh donde se acogen múltiples manifestaciones culturales pero que eh tocan el mismo tema de interés ¿qué podemos ver sobre sobre eh por ejemplo hablemos de no un tema no de un tiempo o periodo hablemos de un tema para un festival cultural el el amor eh nosotros podemos hacer un concierto en el que eh eh los grupos relacionados le canten al amor el amor cursi el amor chavacano el amor romántico o el amor platónico el amor conceptuoso eh o el amor fallido qué sé yo tantas variaciones como podemos encontrar alrededor del amor los amores que no fueron amores contrariados en fin yo tengo que cuidar que desde ese concepto se construya una cierta transversalidad de eso hablo cuando hablo de los vasos comunicantes entre los distintos hechos culturales que comporten que conformen un bloque de programación cultural que esa transversalidad es esa capacidad de construcción dialógica de eh los distintos hechos culturales de las distintas acciones culturales que formen parte de ese bloque que aún tratándose de lenguajes estéticos distintos de manifestaciones artísticas diferentes construyan esa relación dialógica esa relación de transversalidad desde los temas que están tratando entonces esto es también fundamental tenerlo en cuenta cuando hablamos de programación cultural eh la gestión de recursos humanos ya lo abordamos antes eh acá cuando hablo de claves para organizar una actividad cultural insisto ya estoy hablando de esa de esa ruta de esa hoja de ruta o de esos temas que tenemos que tener en cuenta y desarrollarlos tanto como podamos cómo desarrollarlos indagando más alrededor de ellos cómo profesionalizar a los distintos actores que participan en un eh en una propuesta de programación cultural ¿no? hablamos ya eh en algún momento en una sesión anterior de construir equipos de trabajo donde el coordinador tenga ciertas capacidades de liderazgo de toma de decisión de de conocimientos sobre las instancias los espacios de gestión de lo público de lo privado que comande un equipo de gente que pueda abonar en los componentes específicos de un hecho de programación cultural de un de un bloque de programación cultural que alguien se especialice en artes escénicas alguien en música en fin porque todos estos elementos van a ser importantes en el momento de crear un equipo de trabajo tenemos que cuidar que la que que esas personas sean las idóneas para que nuestro equipo de trabajo garantice con 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 mayor eh con mayor eh eh digamos eh posibilidades estadísticas el éxito de nuestro trabajo eh de ese equipo de trabajo eh dependen muchas cosas en el momento de de diseñar la propuesta de programación pero también en el momento de ejecutarla la la localización es fundamental otra vez tiene que ver con el público pero también tiene que ver con los factores escenotécnicos eh las claves para elegir una buena localización eh provienen de nuestras propias necesidades ¿no? ¿qué aforo tengo? ¿cuántos escenarios? salas mesas todo todo lo que tenga que ver con la dotación del espacio donde voy a llevar a cabo tal o cual eh acto hecho cultural eh eh de mi programa y cuantas más preguntas nos formulemos acerca de esos espacios en relación con las posibilidades de elección de una u otra actividad pues más controlado vamos a tener nuestro nuestro eh trabajo menos menos accidentes menos circunstancias menos eventualidades vamos a enfrentar ¿no? eso me refería cuando digo hay que conocer al milímetro cada lugar conocerlo milimétricamente nos ayuda a saber dónde sí puedo confinar una actividad que ahorita ya se me echó a perder porque está cayendo una granizada que va a matar de una conmoción cerebral a mil espectadores potenciales y todo lo demás en materia de seguridad que ya hemos abordado en en otras en otra sesión por lo menos la normativa territorial eh hay que tener en cuenta todo lo que se necesita dependiendo de la naturaleza del espacio si si el espacio está superitado a a a normas federales a normas estatales o a normas municipales hay que cuidar que que cumplamos con esas normas porque incluso por lo menos en México esto es una molestia es como es como para decirlo eh eh otra vez en español culto es como una espina en el trasero el sindicato de músicos en México esa organización eh eh clientelar eh eh tiene el poder para ir a interrumpir un concierto musical si se lo propone si nosotros no hemos previsto lo necesario en materia de pago de derechos de autor si estamos contratando bandas que que no toquen música original sino música de otros eh compositores sobre la que se tenga que pagar derechos por ejemplo los permisos de uso de suelo todas estas cosas forman parte de eh de eh los criterios para para ir organizando adecuadamente ir planificando adecuadamente eh una una actividad cultural si hay protocolos en muchos de los eh festivales la mayoría de los festivales siempre hay actos protocolarios eh cuando se trata sobre todo de inaugurar eh eh a nivel global a escala global un festival o de eh clausurarlo pero también cuando se trata de abrir de inaugurar secciones específicas de un festival por ejemplo si es un festival que cuenta con invitados con estados invitados de un país o de del país donde se esté llevando a cabo el festival desde luego o con países invitados siempre tiene que haber un acto protocolario por donde va a haber representación eh diplomática de del país eh que esté invitado representación diplomática de la entidad federativa que esté representada entonces tiene que preverse todo lo necesario en materia protocolaria la recepción a los a los eh cuerpos diplomáticos el agregado cultural el embajador mismo si se tratase del caso el gobernador del estado o un representante o o o el titular de la instancia de cultura de esa entidad eh eh y conocer eh las necesidades de protocolo pues nos ayuda a hacer una mejor planificación de manera que este llegó el eh el el embajador de de Zimbabue y resulta que no había nadie para recibirlo porque se nos olvidó planificarlo y el embajador de Zimbabue está esperando en su auto con placas diplomáticas a la entrada del estacionamiento a que un vigilante falto de criterio le diga que si puede entrar o que no puede entrar entonces eso eh es influye también en en la en el éxito de una de una actividad ¿alguien quiere participar o solo dejaron abierto un micrófono? Disculpa Leonardo tenemos que cerrar la sesión ya porque se va a ocupar la cuenta para otra actividad ah correcto disculpa Roberto no te leí en el chat bueno este pues por ahora lo dejamos aquí ya Roberto nos está expulsando nos lo merecemos por colgados agradezco agradezco mucho como siempre su participación agradezco como siempre la participación de Roberto como apoyo técnico de Césia y y de todos los que todavía permanecen aquí en esta sala muchas gracias nos encontramos el martes de la próxima semana por favor vayan abonando a la construcción de esa hoja de ruta o de ese inventario de temas pendientes de la programación cultural muchas gracias buenas tardes gracias a usted profe se nos fue el tiempo pero estuvo re buena la plática muchas gracias hasta luego Daniela